Compañeros televidentes, muy buenas tardes. Llegamos hasta el sector del barrio 9 de Abril, o sector conocido como Paloca, en donde estudiantes de la institución ciudadana educativa de Magdalena Medio salieron a las calles a cerrar la vía para protestar y pedir a la administración distrital mejoras en su educación, mejoras en la infraestructura de la institución y también piden seguridad ya que se sienten inseguros por varias problemáticas que hay alrededor de la institución. Está atravesando por una situación muy crítica, ya que los estudiantes no pueden asistir a clases debido a la problemática que se presenta con el tema de los baños. Nosotros, debido a la pandemia, se han deteriorado los materiales del colegio. Esto sería la bomba de presión de los baños, entonces el agua no puede bajar para poder vaciar los sanitarios. Eso provoca malos olores, los estudiantes no pueden utilizar los baños. Contamos solamente con dos, en donde entran más de 2.000 estudiantes, tanto jornada de la mañana y de la tarde. Contamos con poco personal de limpieza, poco personal de vigilancia. Nosotros somos como una 7, donde estamos rodeados de los asentamientos. El colegio tiene un galpón en la parte de atrás y por ahí es donde se entran las personas que quieran perjudicar acá a la institución. Los estudiantes de las diferentes instituciones educativas que están protestando por estos días en Barranca Bermeja piden mejoras en la seguridad, piden que las autoridades hagan presencia tanto al ingreso como a la salida de los colegios. Piden también mejoras en el transporte escolar, ya que a muchos no nos cobija este beneficio. Pide que se arreglen problemáticas que tienen que ver con el plan de alimentación escolar y también situaciones que tienen ellos en la infraestructura de las instituciones. Hablamos puntualmente de estas problemáticas con el secretario de Educación, Omar Prada, y esto fue lo que nos dijo. Un tema importante, la infraestructura, estamos trabajando para ello, pero lo importante es ir al sitio, escucharlos. Con el diálogo podemos dar solución y podemos concertar y en eso estamos. Ya estamos tomando algunas acciones, hoy en la tarde vamos a tener una reunión nuevamente con todos los personeros estudiantiles. Estamos invitando también a la asociación de padres de familia, a la presidenta, a los padres de familia o el presidente, para que asistan, para que concertemos. Mire, sabemos que el derecho a la protesta es un derecho fundamental, pero también el derecho a la educación. De 42 mil estudiantes que necesitan estar en el aula de clase. Más de dos años de pandemia que estuvieron en la virtualidad, ningún país subdesarrollado estaba preparado para afrontar esto. Actualmente lo que necesitamos es que retorne a sus clases, que volvamos a la normalidad. Mire, este programa social que manejamos de alimentación escolar, ya el operador llega con el producto y no lo están recibiendo. Puede el operador decir, no voy a seguir. Y no seguir permite que esto, por lo menos dos meses dura otra vez el proyecto contratual y los estudiantes puedan quedar sin alimentación. Como esta, varias son las instituciones que se han reunido por estos días en Barranca Bermeja o se han unido para protestar por las diferentes problemáticas que hay en cada una de ellas. Hablamos con el secretario de Educación, Omar Prada, y nos aseguró que se están realizando conversaciones para entablar un consenso, una reunión en donde se puedan hablar este tipo de problemáticas y se puedan llegar a soluciones. Hemos venido haciendo, yo les digo, con el diálogo encontramos la solución. El día lunes el señor alcalde, juntos nos lo reunimos con ellos, les explicamos, iniciamos mesa de trabajo. Así como lo hicimos con los personeros el año anterior, hubo un diálogo muy ameno, muy concienzudo, muy respetuoso, que eso es muy importante, muy respetuoso. Y llegamos a unos acuerdos y los vinimos cumpliendo. Hoy les estamos invitando, hicimos una primera reunión este 25 de abril, el día lunes. Les dijimos, muchachos, vamos a hacer una mesa de trabajo, estos son los puntos que ustedes nos plantearon y que vamos a trabajar por ellos. Tema transporte, tema alimentación, tema infraestructura y tema seguridad. Hoy los invitamos a todos, dos de la tarde, personeros estudiantiles, presidentes y asociación de padres de familia, lleguemos para que escuchen primero lo que nosotros vamos a informarles de cómo vamos y hacia dónde vamos, y después hacer un acuerdo, unas necesidades y que queden planteadas y plasmadas, para que depende de eso hacer un seguimiento y un plan de acción frente a ello. Por lo menos los estudiantes de esta institución ciudadela educativa del Magdalena Medio estarán aquí en las vías, hasta tanto ellos lo consideren necesario. Instituciones como José Antonio Galán, técnico de comercio, Intecoba, Diego Hernández de Gallego y Camilo Torres, también están en este cese de actividades con el fin de que sus problemáticas sean solucionadas por fin. Esto es todo por el momento, compañeros, con la cámara de Osmar Setuain, informó para Enlace Noticias, Yajaira Porras.